Primero, el concepto de almacenamiento. Es una operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas como parte del sistema de manejo hasta su valorización o disposición final. Eso quiere decir varias cosas. Por ejemplo, cuando dice en condiciones técnicas, quiere decir que el almacenamiento debe hacerse de cierta manera. No se puede lanzar residuos en una esquina y decir que ese es el almacenamiento que has elegido o que la empresa ha elegido. También nos dice que es una acumulación temporal. Normalmente los residuos no se dejan almacenados por meses de meses o por años de años. Eso ya es un pasivo ambiental. O un área degradada por residuos sólidos. Mayor información, el OEFA tiene el Catastro Nacional de las áreas degradadas por residuos sólidos. Tenemos el almacenamiento inicial, intermedio y final. El almacenamiento inicial es el primer almacenamiento que se tiene cuando alguien genera un residuo y lo almacena. Profesor, ¿está hablando en difícil? Claro que sí. Es el primer tachito o bolsita al que cayó el residuo. Si tienes un tachito minúsculo de un litro, dos litros o hasta tres litros cerca de tu cocina, ese tachito es. Si había un tachito de 16 litros tal vez en el salón de clase, ese es el almacenamiento inicial. En otras literaturas y antes se refería también a este tipo de almacenamiento como el almacenamiento primario. Ahora eso ya no se usa mucho, se ha cambiado y ese es el almacenamiento inicial. Luego tenemos el almacenamiento intermedio. El almacenamiento intermedio es más o menos la misma idea. Es todo lo que pasa entre el almacenamiento inicial y el almacenamiento final. Podrían haber dos almacenamientos intermedios. Imagínense que es un hospital y todas las salas tienen un tachito. Ese es el almacenamiento primario. Luego, dos veces al día, hay personal que pasa por todo el piso recogiendo los tachitos y poniéndolo en un tacho más grande. Ese sería un almacenamiento intermedio. ¿Qué pasa si ese carrito se queda en un lugar en cada piso y una vez al día hay un almacenamiento que mueve todos esos carritos hasta el sótano? Si el sótano es el almacenamiento final, entonces los carritos serán almacenamiento intermedio y el sótano es el almacenamiento final. ¿Pero qué pasa si este hospital tiene varias torres y se almacena en el sótano? Pero a una hora determinada, todo lo almacenado en el sótano va a ir a un solo almacén central, lejos de todas estas torres o pabellones. Entonces, el lugar final de descanso, de almacenamiento, ese será el almacenamiento final y todos los demás serán almacenamientos intermedios. Si queremos ahondar en este tipo de temas que se hacen cuando uno ya hace trabajos técnicos, pues dentro del almacenamiento podrán intuir por algunos tips o cosas que hemos conversado antes que hay factores importantes como son la forma, el volumen, el material, si el tachito es rígido y tiene o no tiene una bolsa dentro, el color y el color de la bolsa y otros. Todo eso se analiza cuando uno analiza el manejo. Hay una gran profundidad en temas dentro de almacenamiento, pero lo dejaremos por ahí, por ahora. O mejor dicho, para este curso. Valorización. Cualquier operación cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los materiales que los contienen, que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales o recursos en los procesos productivos. La valorización puede ser material o energética. La valorización energética constituyen operaciones de valorización energética aquellas destinadas a emplear residuos con la finalidad de aprovechar su potencial energético. Pausamos un ratito y les comento que potencial energético quiere decir cuánta energía tiene dentro. El carbono tiene bastante energía adentro. Por eso es que usamos bloques de materia vegetal pirolizada para que nos genere energía calórica, energía para cocinar. Profesor, ¿está hablando en difícil, pero está hablando del carbón para mi fogata, para mi parrillada? Exactamente. Esa madera carbonizada es carbono y tiene bastante energía. Así también cadenas largas de carbono están en los plásticos y obviamente en toda la materia orgánica como los alimentos. Entonces eso tiene potencial energético. El vidrio no tiene potencial energético. Los metales normalmente, los metales férreos no tienen potencial energético. Por más que los calientes no ganarás mucha energía de ellos. Entonces, para que se vayan acordando, valorización energética, operaciones con la finalidad de aprovechar el potencial energético, tales como coprocesamiento. El coprocesamiento es una valorización energética, no es un tratamiento según la legislación o la terminología técnica peruana. Coincineración también es valorización energética, generación de energía en base a procesos de biodegradación, una celda microbiana, por ejemplo, también es valorización energética. Biochar, entre otros. ¿Qué más? Entre otras alternativas, que a través de procesos de transformación física, química u otras, demuestra su viabilidad técnica, económica o ambiental. Entonces, la reutilización, el reciclado, el compostaje, la recuperación de aceites, la biocompresión, no son tratamientos, son valorizaciones. O operaciones de valorización. Las tecnologías más comunes de valorización para el residuo más abundante, que es el residuo orgánico, las veremos en detalle en las siguientes clases. Tratamiento. Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la característica física, química o biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente. Con el objetivo de prepararlo para su posterior valorización o disposición final. Final. Podría ser, podría darse el caso, que tenemos plástico contaminado con hidrocarburos. Es decir, un material peligroso. Lo primero que hay que hacer es un tratamiento para lograr que el material deje de ser peligroso y luego recién podría ser valorizado. Lo mismo pasaría con residuos orgánicos contaminados con mercurio o con cianuro. Primero quitamos el cianuro, quitamos el mercurio y luego recién se pueden valorizar en un compostaje, una biodigestión, una bioconversión o alguna de esas cositas. Las tecnologías de tratamiento no son usuales para la realidad del Perú en el ámbito municipal y no serán tocadas en detalle en este curso. Claro que hay un curso que se llama Gestión y tratamiento especial de residuos, que es electivo, en el cual sí me pongo a detallar un poco más tecnologías de tratamiento. El relleno sanitario es la solución más frecuente para el manejo de los residuos sólidos. En otros países a los rellenos sanitarios les dicen también vertederos controlados. No en Perú, por si acaso. En Perú, un relleno sanitario es un relleno sanitario que nació para ser relleno sanitario. Un vertedero controlado es cuando tenías un tremendo basurero y la municipalidad trata de cercarlo, manejarlo y poner controles para cerrarlo, usarlo como relleno sanitario y cerrarlo lo antes posible. Entonces, súper claro, el relleno sanitario no es exactamente igual a un vertedero controlado. Podrían tener algunas similitudes, pero no es igual. Recuérdenlo por si acaso en algún momento se le ocurre al profesor preguntarlo en algún examen. Los rellenos sanitarios no son sostenibles. No estamos tratando los residuos sólidos, sino que los estamos almacenando bajo condiciones seguras. Quiere decir que todo lo que hemos almacenado seguirá ahí. Lo biodegradable se biodegradará, pero todo lo demás seguirá ahí. En algún momento, cuando se haya talado el último árbol y se haya tomado la última gota de agua dulce y todo lo demás, pues también habrá un momento en el que se acaben todas las áreas para rellenos sanitarios cercanas o económicamente viables. Así que ya no será sostenible. Bueno, desde ahora se sabe que no es sostenible. Los rellenos sanitarios producirán efectos a largo plazo en el agua. Producirán estos efectos en las aguas superficiales o en las aguas subterráneas. Les estamos traspasando a nuestros hijos, a las generaciones futuras, la responsabilidad y los costos de la gestión de nuestros residuos sólidos actuales y de la gestión del agua a largo plazo. La realidad es que en la mayoría de los casos en el mundo no hay otras opciones viables o económicas, por ahora. Son a veces la única solución fiable o la única solución económica para los próximos años y tenemos que construir y operar rellenos sanitarios adecuados con el fin de proteger la salud humana y el ambiente al máximo posible. Existe ya la tecnología para tratar residuos, para no usar rellenos sanitarios. Pero una cosa es de que existe la tecnología y otra cosa es de que la tecnología ya sea rentable, ya esté probada y ya sea aplicable a todas las temperaturas, a todas las alturas, a todos los países, a todos los contextos y demás. Eso, a ese nivel todavía no estamos. Los rellenos sanitarios son necesarios. Por más que implementemos todos los tratamientos más avanzados del mundo en el país, aún así necesitaremos rellenos sanitarios. Los rellenos son necesarios para almacenar lo que resulta del tratamiento. Por ejemplo, si tuviéramos incineradores en todos lados, aún así esas cenizas tendrían que ir al relleno sanitario. A ver, ¿qué nos pregunta el chat? ¿Esa tecnología no es aplicable a nuestro país entonces? Relleno sanitario sí, son aplicables a todos lados. Tecnologías más avanzadas que podrían competir con rellenos sanitarios, como plantas municipales de gasificación por plasma o plantas, no sé, de conversión atómica, ahí estoy alucinando, ¿no? O tremendas plantas gigantescas municipales de incineración para conseguir energía. Esas no son aplicables todavía. El relleno sanitario es la tecnología más buena, bonita y barata. Es decir, es la más aplicable a todos lados. Generan daños a la salud y al ambiente. Es el método más común de disposición final en el mundo. Y obviamente en todo el mundo tenemos que mejorarlos, tienen que cambiar. Aquí tenemos ciertas fotos, pero estos no son rellenos sanitarios. Oh, les dejé el texto. Sino que son basurales. En Albania, en Perú, en Santo Tomé, en Marruecos o en la India, existen este tipo de lugares. Y la problemática es la misma. Les tengo problemáticas y aquí está la problemática. Incendios, contaminación del agua, humos nocivos, fuertes olores, peligros para la salud de humanos y animales, peligros para la estabilidad y la destrucción ambiental. Bueno, peligros para la estabilidad, coma y la destrucción ambiental. Debía hacer una pequeña pausa de clarificación. Pasamos directamente a los temas de operación para el relleno sanitario. A veces tenemos rellenos fuera de control o tenemos basureros, botaderos. Si queremos controlarlos o si queremos mejorar la operación, una operación básica en relleno sanitario debe cerrar y controlar el acceso. Porque es importante, primero les leo todas y luego avanzamos. Cerrar y controlar el acceso. Reducir la superficie de operación. Cubrir las áreas no activas. Compactación. Alta elevación. Limitar el vuelo de residuos. Entonces, cerrar los costados y controlar el acceso. Es importante que ninguna persona o animal pueda ingresar por los costados del relleno. El reciclaje debe ser realizado y organizado en el pueblo, en el origen, y no en los lugares de disposición final. En el caso de que sea un botadero y la municipalidad trata de controlarlo, aún así debe prohibir el reciclaje ahí dentro. Podría acercarlo y dejar una parte, no acercarlo de esta forma cuadrada, sino en una forma de L y dejar una zona para el reciclaje antes del ingreso de lo que es para disposición final. No está bien, trae mucho peligro para las personas que estén trabajando, segregando, donde la maquinaria pesada está moviendo material. Bueno, entonces el reciclaje debe ser realizado y organizado en el pueblo, en el origen, y no en los basurales por razones de seguridad y salud. También tenemos que reducir la superficie donde son depositados los residuos sólidos. Todas las áreas que no estén siendo utilizadas, imagínense que todo esto es nuestro relleno o en todo caso nuestro botadero municipal que tratamos de manejarlo como relleno. Se tiene que cubrir con tierra todas las áreas que no estén siendo utilizadas y solamente trabajar el área de la celda diaria. Esto evita la presencia de animales, reducirá la infiltración de los contaminantes en el agua y reducirá la producción de lexiviados. Cubriremos las zonas inactivas. Es importante y se puede hacer con materiales inertes o con materiales de arcilla, con un sistema de evacuación de agua que debe ser implementado con el fin de reducir, tanto como sea posible, la infiltración del agua de lluvia. Entonces cubrimos las zonas inactivas, pero hay un estándar que nos dice que tiene que haber cierto coeficiente de impermeabilidad. Es decir, no podemos cubrir con arena porque en el caso de que vengan lluvias o escorrentía, todo el agua igual entrará a malograr los procesos de degradación de residuos en la celda. La compactación es importante, es un elemento clave para la economía y para la ecología. Si en algún momento no se están compactando los residuos, es un efecto dominó. Dejaste de compactar un poco los residuos y estás aminorando los años de vida útil y el área disponible útil que tendrá el relleno. Obviamente para servir a la población y para darte ingresos si es que lo estás manejando de alguna manera económicamente rentable. La compactación permite el aumento del volumen disponible en el relleno sanitario y también eso genera una reducción de costos. Además la compactación permite detener la presencia de oxígeno en los residuos sólidos. Obviamente ustedes ya saben que residuos sólidos degradándose más oxígeno es un montón de malos olores. Esta es la mejor solución. También lo que es la compactación es la mejor solución para evitar los incendios y limitar la presencia de animales como ratas o insectos en los residuos sólidos. Sin incendios, sin humo, sin oxígeno, sin animales, la compactación también reducirá la dispersión de los residuos sólidos. El viento no estará haciéndolo volar por aquí, por allá. Lo mejor, si se tiene presupuesto, es usar camiones especiales. Bueno, sin embargo, el tipo de los camiones depende de la composición de los residuos sólidos y del clima. Aquí tenemos, por ejemplo, los famosos camiones que a veces le dicen pata de cabra. Tienen muchas puntas en las llantas, que bueno, además son de metal sólido, y estos son maquinaria especialmente diseñada para rellenos sanitarios. Nunca he visto uno en Perú, tal vez haya, hay varios rellenos sanitarios que no permiten a los visitantes visitar la zona del frente de trabajo. Pero en Perú se usa más comprar línea amarilla, tractores tipo D1, a veces con oruga o con llantas, preferiblemente con oruga, porque son más versátiles. No son tan buenos compactando como este de acá, sí son buenos compactando, pero pueden hacer otras labores en el relleno, en la zona del relleno sanitario o en el área del relleno sanitario. No como estos camiones que podrían malograrse en otras labores. Otro punto que les comenté fue la alta elevación. A nivel ambiental, verter los residuos en sectores elevados reducirá la cantidad de agua residual o de lixiviados. Entonces, si es que el relleno sanitario tiene ya bastante altura, por ejemplo, acá tenemos una, dos, tres, cuatro capas, por más que llegue agua tipo lluvia encima y por más que logre penetrar a la primera celda, pues no logrará llegar mucha a la segunda celda y no logrará llegar casi nada a la tercera celda. Es decir, están muy protegidas de que entre el agua. Para eso ya deben estar sospechando que no queremos que le entre nada de agua extra a los residuos. Y por obvias razones, ¿no? Más agua en los residuos quiere decir que luego habrá más lixiviado tratando de escaparse para contaminar el agua. La cantidad de agua que pasa a través de los residuos sólidos depende de la superficie, pero no de la altura de los residuos sólidos. Así que para un sector más elevado, todo ese sector producirá menos lixiviados que si fuera un sector de un solo piso. Acá con los tres pisos y las rayitas azules generará menos lixiviado que si esa lluvia cae en un sector de un solo piso. También es preferible comenzar con cada superficie construyendo un dique externo con cobertura que evite que pueda ser visto el residuo desde el exterior. Es un poco difícil de apreciar acá, pero les comento. Es este triángulo de tierra que está acá marcado en el piso 2. Esa no es una celda de residuos. Se hizo antes de empezar a poner las celdas de residuo en ese piso. Es un dique que hace que las personas no puedan ver lo que va a pasar dentro de esta cama mientras estamos armando las celdas. Además, ayuda a dar estabilidad al terreno y además ayuda a que si es que el viento hace volar los residuos, se queden atrapados en este dique y no se vayan, pues no se extiendan más. Otro punto importante es reducir la dispersión de plásticos y de residuos livianos. Esto es posible utilizando redes verticales altas alrededor del relleno sanitario. Se pueden poner este tipo de barreras. No se puede ver, pero créanme que entre poste y poste hay malla flexible, como la de un arco de fútbol, una cosa así, que atrapa los residuos. Como es una zona plana y descampada, el viento agarra altas velocidades y puede hacer volar botellas de plástico, bolsas, papeles y demás. Estos lugares los atrapan y los dejan caer y acumulan para recogerlos después. Así no se terminan de esparcir. Para los rellenos sanitarios y para los basurales es posible y necesario construir un drenaje vertical para el gas. Esto permite la combustión del gas. Podemos hacer quemadores para generar combustión del gas en la superficie del relleno sanitario. De manera sencilla se usan piedras y tubos metálicos, los que pueden ser elevados paso a paso con residuos sólidos. El sistema de drenaje del gas permite atrapar el metano y combustionarlo, es decir, quemarlo. Con la combustión del gas también se pueden eliminar los malos olores, reducir el efecto invernadero del metano y demás. No es perfecto, igual estamos generando CO2, CO y vapor de agua, pero sí muy eficiente en la reducción de olores y del impacto en relación al aire. Aquí vemos diferentes formas de poner chimeneas de captura de metano. Algunas con maderas, piedras o malla y piedras. La que está más a su derecha tiene también unas llantas ahí adentro para que hagan espacio. Ya que nos hemos ocupado del gas, el relleno también necesita ocuparse de los lixiviados. El drenaje de agua es también un punto importante para los rellenos sanitarios controlados y para los basurales, basureros. Tenemos dos sistemas importantes de drenaje. El sistema para capturar los lixiviados y el sistema para proteger el relleno y las celdas del agua de lluvia y la escorrentía superficial. ¿Qué importancia tiene esto? Pues la importancia es muy simple y geomecánica. Si el agua se acumula, crea un peligro de deslizamiento en los rellenos sanitarios. Es decir, el relleno sanitario tan bonito que estabas construyendo se puede desmoronar. Lo que alguna vez le escuché a un ingeniero que decía que era el famoso efecto pan con palta. Se acumulan los lixiviados en la celda, digamos que tienes tres pisos, se acumulan en la celda de en medio y colapsa. Y la celda de en medio, como un barro, sale por un costado de tu relleno sanitario y todo. Toda la construcción falla y colapsa. Un drenaje es para contener el agua de lluvia y evitar que ésta se deslice alrededor del relleno. Eso ya les expliqué. Eso se hace con un canal de coronación. También tenemos drenajes horizontales. Los pueden ver por... No, no se ven muy bien acá. Si pueden ver mi cursor, aquí hay un drenaje horizontal. Podré... No, no estoy presentando bien. No tengo... Bueno, no importa. Este es un drenaje. Entonces, toda la lluvia que cae y está generando escorrentía superficial es atrapada en el drenaje. Y este drenaje, este canal, se lo va a llevar fuera del área del relleno. A cada tres o cuatro metros de elevación se colocan este tipo de drenajes para evitar la acumulación de agua y el riesgo de un deslizamiento de tierra. El drenaje puede ser fabricado fácilmente con piedras o con desechos de la construcción. Para eso, un truco que usan los rellenos sanitarios es aceptar desechos de la construcción, pero no los usan como... No los meten dentro de la celda como residuos, sino lo usan pues como material de cobertura o como material para rellenar chimeneas y drenajes. También es posible conectar los tubos que hacen drenaje de lixiviados con los tubos que hacen captura de gas. Ese es el famoso método Fukuoka. Esto reducirá considerablemente los impactos. Pero para que eso funcione se requieren dos condiciones. Dinero para fabricar esta tecnología, este diseño desde el inicio. Y claro, la capacidad de máquinas y mano de obra y un ingeniero responsable para el sitio de operación. Si llegaste ya a un botadero o estás tratando de controlar un botadero, pues esto sería mucho más difícil. Esto todavía. En resumen, llegas a un lugar mal manejado o a un botadero, a un basurero, y las primeras prioridades son cerrar el sitio, detener los incendios, nombrar y capacitar un jefe de la operación, y determinar un cierto presupuesto para las operaciones. Es a menudo imposible encontrar un sitio que reúna todos los criterios ambientales y económicos para poner un relleno. Por eso, pues, se hacen estudios de selección de sitio y se toman lo mejor sitio que hay. Como ustedes, cuando fueron a la discoteca y ya se estaba terminando la fiesta, y dijeron, bueno, pues, ya es lo que hay. Lo mismo, no hay lugar perfecto. Hay que tomar el que más o menos tenga la mayoría de criterios correctos. Muchas ciudades han transformado progresivamente sus basurales en rellenos sanitarios. Por ejemplo, es el caso de Río de Janeiro, es el caso de Génova, y es el caso del relleno modelo del Callao, que antes se llamaba la cucaracha, y era una cosa horrible. Ahora se llama relleno modelo del Callao, y no he ido últimamente, bueno, hace años que no he ido, y cuentan que está mucho mejor. Criterios para la selección del sitio. La calidad geológica y la protección natural de los recursos aguas subterráneos. Es importante para saber si vamos o no a contaminar el acuífero, o qué tanta probabilidad hay de contaminar el acuífero. La posición del sitio en la región se debe dar en función del tráfico. El mejor lugar para un relleno sanitario es el centro de gravedad de la región. No me acuerdo, creo que se los he mencionado antes. Esto lo que hace es abaratar tremendamente los costos de logística, que logística es transporte principalmente, que es, lamentablemente, se lleva a veces el 70-80% del presupuesto para el manejo de residuos. Es decir, si tuvieran 100.000 soles, o sea, 100 para el manejo de residuos, entre 70 y 80% se van solamente en los gastos de gasolina, mecánica, choferes y operarios para el vehículo que mueve el residuo. En este gráfico pueden ver el centro geográfico, el centro de gravedad del tráfico. Es decir, lo más cerca posible a la mayor cantidad de recojo de residuos. Cada kilómetro que te muevas de este centro que es teórico y perfecto y no se puede obtener prácticamente nunca, presenta dos kilómetros más de trabajo para cada camión durante el año. Esto tiene un tremendo impacto en el costo. Entonces, imaginemos que hacemos este tipo de gráfico y justo este punto cae en Miraflores San Isidro. No podemos poner un relleno sanitario en Miraflores San Isidro. Para empezar, porque no hay área. Segundo, porque no es adecuado. Tercero, porque bueno, etcétera. Entonces, nos vamos alejando un poco. Nos vamos alejando hasta zonas que sean, pues, industriales, por ejemplo, ya. Si lograste alejarte unos 10, 15, 20 kilómetros, eso está representando 40 kilómetros más de viaje, de gastos, de gasto de máquina y todo lo demás en el manejo de residuos para cada uno de tus camiones. Otro criterio importante es tener una gran superficie y volumen disponible a largo plazo, es decir, para el futuro. Nadie sería tan... Mejor no hablo porque tal vez sí existe el caso en el mundo, pero es absolutamente tonto fabricar un relleno sanitario para dos o tres años. Vas a gastar muchísimo dinero y no vas a tener prácticamente ningún tipo de beneficio, ni económico ni ambiental. Queremos un lugar que tenga una gran superficie. Queremos un lugar que tenga potencial para poder funcionar varios años, por lo menos unos 10 años, que es lo calculado para que de verdad cumpla su propósito y de alguna manera pague su precio, el esfuerzo de construirlo. Otro criterio importante es la disponibilidad del material de cobertura. El material de cobertura es especial. No puede ser un material de cobertura cualquiera. Tiene que tener cierto coeficiente de impermeabilidad. Entonces no taparemos nuestro relleno sanitario con arena. Tiene que ser cierto coeficiente, principalmente franco arenoso y ya tirando más para franco. Para esto es eventualmente posible usar materiales inertes de la construcción y canteras locales. Por ejemplo, tu suelo es muy arenoso. Puedes traer camionadas de arcilla, mezclarlo hasta lograr el estándar y con eso hacer el material de cobertura. Bueno, de lo contrario, si no tienes material de cobertura adecuado cerca, podría ser, por más que sea el terreno perfecto, que no sea el terreno perfecto. ¿Qué desilusión? Podría ser que solamente el costo de traer el material de cobertura adecuado haga que todo el proyecto sea inviable económicamente. También la capa impermeable es importante para reducir la infiltración de aguas residuales a la tierra. Estas soluciones plásticas son costosas y extremadamente frágiles. Ahí ven que alguien no dejó bien atendido su geomembrana y la geomembrana ya se rompió por diferentes lados y está pelando. Son extremadamente frágiles en su construcción y en las fases de operación. Huecos realizados por maquinaria durante la construcción o en los primeros meses de operación pueden hacer que todo el relleno sea declarado inviable, ¿no? Porque sería un vector de contaminación al agua que ya no se podría reparar. Aquí ven los huecos en la geomembrana y en el geotextil. Eso es en la construcción de un relleno en Albania. Otra opción también es usar capas minerales, usando materiales locales disponibles localmente. Antes... Locales disponibles localmente. Esta fraseo no me gusta tanto. Lo voy a cambiar. Bueno, antes se usaban no tanto los geomateriales, los geotextiles, sino que se usaba una capa de 10 centímetros de arcilla, que es conocida también por aislar los líquidos. Esto requiere, para los rellenos, algunos conocimientos geológicos, para encontrar en la región un buen material que pueda ser compactado con alta densidad y baja permeabilidad. Una capa mineral construida con materiales naturales y locales, mezclado con material arcilloso, son usuales y son técnicas usuales usadas, por ejemplo, en la construcción de carreteras. Otro tema más. El agua de lluvia, fluyendo a través de los residuos, se vuelve sumamente contaminada. Nosotros llamamos a esta sustancia el lixiviado. Es muy importante tener un muy buen sistema de drenaje de este lixiviado en el fondo de los residuos para evitar que se escape y contamine la napa freática. Podemos ver en este dibujo como el fondo de la celda no es plano, sino que está en forma de V doble y tiene unos canales que van a recolectar el lixiviado y llevarlo hasta esta posa de acumulación de lixiviados. Pueden ver también el detalle de cómo son los canales. Son unos tubos que están enterrados entre piedra, piedra chancada. Entonces, solamente llega el líquido y el líquido se canaliza por los tubos hacia la posa. Hay diferentes formas de tratar este lixiviado. No lo vamos a ver, pero podría ir a una petar. Si el lugar es muy caliente, podríamos tratar de evaporarlo. Y si el relleno tiene varios pisos y todo, podríamos recircularlo. Es decir, ponerlo por encima del relleno para que cuando ingresa todo ácido y con un montón de enzimas, ayude a la degradación más rápida de los residuos orgánicos que estén por ahí. Aquí tenemos un esquema del relleno sanitario aeróbico. El método convencional, tenemos el lixiviado abajo, la zona de fermentación anaeróbica y lo que se está escapando, el metano, 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 mucho metano. Y la lluvia que cae, que cuando atraviesa todo, va a alimentar al lixiviado. Aquí tenemos el método Fukuoka, que les decía que conecta los tubos del lixiviado con los tubos de captura de gas. Esto ayuda a que generen menos metano, previene calentamiento global, hay una estabilización rápida y un mantenimiento fácil de todo, porque como está fluyendo el líquido y fluyendo el gas, las mangueritas se obstruyen menos, hay más movimiento, etc. Entonces, tenemos la comparación de los dos métodos, el tradicional y el Fukuoka. El tradicional, si se dan cuenta, se demora y tiene su proceso en el primero, en el Fukuoka, la descomposición comienza en etapa temprana, luego del rellenamiento, y el pico está tres años después, que es lo que nos agrada. En el tipo tradicional, la descomposición comienza gradualmente y su pico ocurre a los cinco años, es decir, es más lento. Por eso es que ahora, todos los rellenos que inaugura el Minam, Minam es con el método Fukuoka. Ambos tienen sus ventajas, sus ventajas y desventajas, y aquí está pues la concentración de DBO en el tiempo, cómo se va degradando el residuo a partir de un año, dos años, etc. Y cómo el Fukuoka es mucho más rápido que el famoso relleno tradicional anerobio. Bueno, importancia de la construcción. Lo más importante, evitar fugas, ya vimos en el tema de lixiviados y en el tema de gas, y mejorar la estabilidad. Evitar fugas es evitar la cantidad de lixiviado que pueda fluir por naturaleza a través de las capas impermeables. Porque es, diré, bueno, porque más lixiviado es más riesgo de contaminar luego la napa freática. Si tenemos un buen drenaje, podemos reducir la altura en la que se acumula el lixiviado en el fondo de las celdas. A un nivel, pues, adecuado. Con un buen sellado, un buen material de cobertura, podemos minimizar también el agua que llegue por la lluvia y trate de ingresar a nuestro relleno, a nuestras celdas. Y mejorar la estabilidad. La acumulación de agua en el fondo del relleno sanitario incrementa el riesgo de inestabilidad y de que todo colapse. Está colapsado. Se le escuchó a un youtuber y me dio mucha risa que lo mal que pronuncia. Pero bueno, sí. Puede colapsar y por eso es súper importante sacar el agua fuera de los residuos. El lixiviado posee generalmente un alto potencial de atascar el drenaje. Y para evitar eso, el drenaje del lixiviado se realiza a través de capas drenantes. Es decir, de piedras, gravas, piedras chancadas, etcétera. Para que solamente pase el líquido y los pequeños contaminantes que puedan cerrar los poros, los agujeros o la luz del mismo tubo se queden lejos. Es posible, para esto, usar residuos inertes de la construcción como ladrillos, residuos de hormigón y lo mejor es añadir un tubo que cuente con un diseño que nos permite el futuro acceso desde el exterior para controlar y limpiar los tubos principales. Para eso, les puedo contar que existen unos pequeños robots del tamaño de una botella de litro y medio o de dos litros que están adecuados para viajar por dentro de los tubos de diferentes tubificaciones, ¿no? de tubos de limpieza para agua, para desagüe, para gas, etcétera y van limpiando los tubos si es que se atasca. Este drenaje tiene que tener un pendiente mínimo de 3%. Alrededor del vertedero se debe construir un gran sistema de drenaje para evitar que el agua entre a los residuos. Como les comentaba, ciertos canales que atrapen el agua de lluvia y se la lleven lejos para evitar un posible efecto de erosión de la cubierta y que sumen a la cantidad de lixiviados. Casi, casi terminando. Todavía falta, ¿qué hora es? Todavía hay tiempo, ya. Bien. Ahora vamos a hablar también del gas. La degradación del material orgánico en ausencia de oxígeno produce metano y también pequeñas proporciones de otros gases que producen muy mal olor para el olfato humano. No les voy a decir nada, pero deben ser los metilmercatanos. La producción de metano tiene además una alta contribución al efecto invernadero. El drenaje del gas y su quemado tienen dos importantes funciones. Reducir los malos olores para la población y reducir el efecto invernadero. Técnicas de manejo, pues está el quemado del gas y está también la captura del gas. Lo más común es realizar el apilamiento de piedras durante el desarrollo del vertedero del relleno que se hace a través de una simple acumulación de piedras o materiales inertes a veces dentro de tubos, a veces dentro de jaulas de metal o de madera que son elevados capa por capa. La acumulación de piedras genera un drenaje continuo vertical en fila y los tubos metálicos pueden ser usados fácilmente para quemar el gas. Una vez que terminaste de hacer tu apilamiento de piedras, etcétera, aquí arriba se sella como un barril medio barril cortado de cabeza, solamente se deja un tubo de metal y arriba se prende fuego al metal y ese es el quemador. el gas metano representa un gran potencial energético en el método de captura de gas el gas puede ser recolectado a través de un sistema de bombeo a un motogenerador que va a generar una producción continua de electricidad esta tecnología existe y es muy eficiente el interés económico de esta producción de electricidad depende fuertemente del precio de la electricidad en un lugar donde la electricidad es muy cara esto se vuelve bastante apreciado y en un lugar donde la electricidad es barata pues no tanto es importante mencionar que este sistema requiere alta tecnología no solo para el sistema de drenaje de gas sino también para el mantenimiento preventivo del motor los gases que salen de acá el gas metano y demás son muy ácidos son gases que corroen el metal entonces se necesita cierta tecnología y bastante mantenimiento para que todo siga bien el diseño de los tubos colectores del gas para la estación de bombeo debe ser considerado como una gran solución durante la vida útil del relleno los lixiviados otra vez los lixiviados bueno ya casi terminamos debí poner los lixiviados un poquito antes para que no se mezclen otra vez con el metano pero bueno los lixiviados del relleno sanitario son difíciles de tratar usualmente los procesos biológicos de las plantas de tratamiento de aguas urbanas tienen una eficiencia limitada y si tú les mandas el lixiviado de tu relleno van a colapsar completamente por otro lado no tiene sentido construir y pagar una costosa capa impermeable de plástico o minerales en la base del relleno sanitario si el lixiviado es solo recolectado y luego descargado sin tratamiento dependiendo del clima la mejor solución es con frecuencia almacenar el lixiviado en una gran cuenca una gran fosa y luego bombearlo a un sistema de reciclado de residuos también como les dije se puede evaporar y bueno este es el sistema más más usado técnico aprobado más usado que es volver a reciclarlo es decir bombearlo por la parte de arriba a los mismos residuos el almacenamiento y la recirculación del lixiviado tiene muchos efectos beneficiosos primero va a tratar y parcialmente evaporar el agua del lixiviado es decir los contaminantes se van concentrando segundo cuando ingresa de nuevo a la celda va a incrementar la producción del gas y luego la generación de energía en casos de tener un sistema de gas a energía en marcha otro beneficio va a generar una importante reducción en el volumen de los residuos la producción de gas va a reducir la composición orgánica de los residuos y esta ganancia en volumen va a resultar en un interesante valor económico al incrementar la vida útil del relleno los puntos principales para lo que es construcción del relleno sanitario son el uso de materiales locales para que salga todo más barato y eficiente la implicancia de un ingeniero capacitado un ingeniero civil que sepa de construcción de rellenos sanitarios me cuentan que a veces los ingenieros sanitarios también han sido capacitados para construir el relleno sanitario control del agua y lexiviados captura y quema de gases con eso podríamos tener una hermosa construcción de un buen relleno también tenemos los casos de conversión que es la mejora de un botadero no lo convierte en un lugar seguro para la eliminación de residuos sólidos pero de alguna manera hace el mejor esfuerzo en hacerlo tolerable hasta que un nuevo relleno sanitario bueno esté listo para atender a esa población características típicas de los botaderos hay animales escarbando en los residuos bueno acá hay búfalos porque esta es una foto de la india pueden haber vacas perros pájaros ratas y demás los recicladores también incluso tan cerca del área de descarga que tienen un alto riesgo de accidentes por lo tanto una medida para mejorar los rellenos sanitarios es controlar y limitar el acceso al área eso que les estoy mostrando no pasa en los rellenos de Lima no va a pasar en o bueno no que yo sepa no en la parte que nos muestran en Portillo Grande no va a pasar en en Zapayal pero es prácticamente seguro que lo van a encontrar en los rellenos más pequeñitos que ya no tienen tanta supervisión es decir en varios rellenos rellenidos varios botaderos basureros de diferentes provincias del Perú también es importante comprobar qué residuos están ingresando por ejemplo si un camión está entregando residuos de construcción estos pueden almacenarse por separado a un costadito para ser utilizados posteriormente como material de recubrimiento la forma más fácil de restringir el acceso es cercando cerrando todo el sitio conozco lugares rellenos hasta rellenos de seguridad donde se almacenan peligrosos donde por una lomita por un lado entran en la noche en la madrugada los ladrones a robarse los residuos aquí tenemos un relleno sanitario en Sudáfrica donde se pueden ver algunos elementos de buenas prácticas el sitio está rodeado por una gran muralla y también tiene arbolitos se puede ver acá arriba a la izquierda la puerta de entrada con la balanza para camiones en la entrada se pueden revisar los camiones y contarlos esta idea es una forma de medir la entrega de los residuos otra medida es controlar el emplazamiento de los residuos en el relleno sanitario es decir saber en qué lugar cada día van a ir trabajando para hacer crecer la celda diaria instalaciones modernas como esta tienen en el piso entre estas dos garitas la balanza para camiones que nos dice cuánto residuo están trayendo los camiones un gran desafío en los rellenos sanitarios cuando recién empiezan o están mal manejados es que los residuos están por todas partes no hay un plan claro donde se descargará el próximo camión el desorden está en todas partes y lo que hay que hacer es tratar de restringir este desorden a un solo lugar el frente de trabajo para eso necesitamos fabricar un plan de colocación y manejo u operación que delimita las celdas asegura la accesibilidad les dice cómo esparcir y compactar y que no se generen pendientes elevadas es decir una planificación de cómo va a ir la construcción y que hay una celda de cobertura diaria a ver disculpen un momento que se me seca la garganta listo están todavía todos por ahí tres alumnos que me pongan sí en el chat no importa que estén dormidos tipeen sí y estaré contento harán muy felices su profesor listo muchas gracias bien entonces el desarrollo de un plan de colocación de los residuos significa el desarrollo de un sistema en que los residuos se descargan en determinadas zonas específicas en la terminología de los rellenos sanitarios llamamos a estas zonas celdas de este modo podemos poner mantener restringida el área de eliminación de residuos a la zona activa por ejemplo en este mapita si se dan cuenta el ingreso está abajo al centro pero todos los camiones que vengan van a ir solamente hasta la parte superior izquierda que es el frente de trabajo de la celda del día de hoy pero bueno la zona del frente de trabajo donde se fabrican las celdas diarias las otras áreas están marcadas como para celdas futuras y no van a ser usadas no hay residuos ahí todavía un segundo aspecto es mantener los caminos accesibles dentro del sitio cuando recién lleguen a cualquier empresa hay empresas que están iniciando o empresas que ya tienen años que nunca se han ordenado entonces no existe un camino definido sino que el camión para llegar a donde tiene que llegar puede ir por donde le dé la gana y eso pues poco a poco va malogrando la planificación les decía que hay que hacer caminos accesibles dentro del sitio para que siempre se pueda llegar con los camiones al lugar donde se tienen que descargar los residuos incluido épocas de lluvia donde en algunos lugares que llueve mucho hay zonas que si no están mantenidas y tienen un desnivel genera una charca donde se pueden atorar los camiones en lugar de esparcir los residuos por toda el área del trabajo estos se deben colocar en una celda la famosa celda diaria se compactan se arma la celda se cierra la celda cada día y al siguiente día se usará otra celda la ventaja de un lugar restringido para la descarga de los residuos es de que el manejo de los residuos es más fácil ya sea utilizando el método de área o el método de zanja el método de zanja hace huecos y genera celdas debajo del nivel del suelo y el método de área genera celdas arriba del nivel del suelo y obviamente profe yo soy recontra mosca el método que usa debe haber un método que usa los dos claro que sí sacas un montón de tierra luego te queda tierra y luego cuando ya toda tu área está planita llena de residuos comienzas a construir encima diferentes pisos ese es el método mixto primero hubo disposición final bajo el nivel del suelo y luego harán disposición final sobre el nivel del suelo es la forma más eficiente de sacarle el jugo económica técnica y ambientalmente al terreno un lugar restringido para la descarga de los residuos permite que los residuos recién vertidos puedan ser esparcidos compactados y luego cubiertos esparcir y compactar es importante bueno para muchas cosas sobre todo para controlar los impactos pero además de eso nos ayuda a calcular y fabricar bien la pendiente de la celda lo que le da completa estabilidad a la celda bien manejadito puede ser algo así como este relleno sanitario en Brasil si se dan cuenta parece una pirámide trunca pero el camino va en espiral y poco a poco va generando celdas 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 hasta que lo llena las celdas anteriores ya han sido rellenadas y cubiertas también se puede ver la baja pendiente del relleno si se dan cuenta esta inclinación es bastante larga no es una pendiente abrupta se puede ver que es un lugar restringido solamente entra la gente de la de la operación y el lugar donde van a trabajar para vaciar los residuos es bastante pequeño por ahora están trabajando donde está el frente de trabajo por aquí creo aquí está otra vez en Sudáfrica de todo este tremendo terrenote aquí nomás es el frente de trabajo y lo que tienen acá es el famoso material de cobertura que está cerca para llevarlo que es un almacenamiento temporal del material de cobertura que será usado al final del día para cubrir los residuos que fueron esparcidos y compactados si seguimos la línea por aquí se puede ver que ya se generaron celdas es decir ya los residuos fueron esparcidos compactados y tapados otro aspecto en el que se pueden tomar medidas para mejorar un relleno sanitario es el aspecto relacionado con el impacto ambiental aunque probablemente el relleno sanitario siga contaminando el subsuelo y las aguas subterráneas eventualmente etcétera hay ciertas medidas para evitar cierto impacto ambiental sobre todo visible por ejemplo vallas que puedan ponerle freno a los residuos que estén arrastrados por el viento se puede desarrollar también un sector verde alrededor del sitio si se dan cuenta tiene varios metros tal vez tenga más de 10 15 tal vez más de 20 metros de ancho es un cinturón verde así desde afuera ves algo que parece un parquecito luego llegas a una tremenda pared no puedes ver lo que hay detrás y detrás recién empieza el relleno sanitario esto reduce el impacto visual para los residentes pero también actúa como un filtro de vegetación que reduce las emisiones de malos olores se puede reducir también los lixiviados en la superficie del suelo pero lo más importante es evitar que el agua de lluvia fluya hacia los residuos el agua de lluvia se encuentra limpia por tanto construyendo un canal de coronación un desagüe alrededor de las celdas podemos capturarla y llevarla lejos de nuestra área del relleno si se dan cuenta esto de acá adentro es una poza que tiene la geomembrana blanca lista para empezar a construir celdas bueno otro de los principales impactos de los rellenos sanitarios son los incendios y el humo que los acompañan evitar los incendios y extinguirlos lo antes posible es una medida importante para mejorar los rellenos sanitarios otra medida es la ubicación de los residuos restringiéndolos al lugar para descarga es decir solamente en el frente de trabajo al lugar de la celda del día este relleno sanitario en indonesia muestra que sucede cuando no hiciste una buena pendiente y no empezaste a cubrir bien tus residuos es muy difícil de trabajar si es que hay mucha lluvia puede colapsar y bueno si se dan cuenta necesitan mucha maquinaria pesada para tratar de seguir construyendo aquí tenemos una vista aérea Google Earth del relleno sanitario en República Dominicana no hay puerta de entrada no hay cerca los residuos se esparcen por todos lados y por acá por acá no se cubren las áreas no utilizadas todas estas son cosas que pueden mejorarse fácilmente no hay cerco está bueno es un desorden aquí tenemos el relleno sanitario de Cateura en Paraguay está mucho mejor por más que Paraguay es conocido por ser un país bastante desordenado tal vez como nosotros este relleno lo llevan bastante bien se puede ver que hay muchas áreas que están cubiertas para que no haya residuos ahí y ahí a ver ahí y solamente hay un área restringida para el trabajo se puede ver las áreas estratificadas ya cuantos cuantos pisos de celdas han logrado han logrado ver han logrado armar es una área restringida para la descarga de los residuos pero si se dan cuenta está todavía muy grande les falta un poquito de práctica y bueno está acercado que es bueno tiene su posa para lixiviados también en resumen pueden ver que el mejoramiento de un botadero de un relleno mal manejado es controlar el acceso mejorar la ubicación de los residuos reducir el impacto ambiental por ejemplo capturando todos los voladores utilizando un sector verde manejando el agua de lluvia y evitando los incendios habrá evaluación de la clase de hoy pues no no se preocupen a menos que vayan a repetir el curso el siguiente ciclo si preocúpense hoy recordamos los conceptos de valorización bueno un poquito de almacenamiento tratamiento y entramos en detalle a la tecnología más usada que es la disposición final pregunta veloz el relleno sanitario es un tratamiento o no es un tratamiento adivinen la respuesta y pónganla en el chat acá tenemos ceballos rivera no es un tratamiento de la cruz toca no es un tratamiento claro que no guardar algo debajo de la alfombra no trata nada muy bien muchas gracias chicos que bueno si quieren saber algo más en el curso el MOOC gratuito municipal solid waste management no se burlen de mi pronunciación estoy oxidado municipal solid waste management in developing countries en el capítulo 1 sección 10 se habla exactamente de estos temas a grosso modo no es el no es el diseño total muchas gracias peraspera astra y finalmente la bibliografía para este para este programa iba a decir no la bibliografía para esta clase ha salido de collection of municipal solid waste in developing countries de un habitat el MOOC municipal solid waste management in developing countries de IAWAJ y la implementación de un proyecto de residuos sólidos municipales la quinceava reunión anual para la gestión integral de los residuos algunas cositas he sacado de ahí y eso es todo por la sesión de teoría del día de hoy muchas gracias por haberme acompañado por su preferencia voluntaria no es que estén obligados porque están matriculados en el curso ni nada y muchas gracias a nuestro oficiador la UNTELS que pues bueno ahí estamos listo chicos dudas consultas comentarios sobre la clase sobre el tema de hoy si no procederé a cerrar esto de aquí